Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviathor y estamos aquí en Doom, un día más, continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio, destruimos las torres de energía Arjen. En contra de los deseos de Samuel Hayden has detenido la producción de energía Arjen y has retrasado la apertura del portal de infierno, Olivia Pierce sigue decidida a traer los ejércitos infernales a esta dimensión, ha llevado un acumulador al alto de la torre de Arjen y quiere abrir una grieta transdimensional que abrirá un portal a su mundo. Esto no debe suceder, tienes que matar a Olivia Pierce. ¿Cómo hace estas cosas esta señora? Es decir, esto está lleno de demonios y solo porque ella quiera liberarlos ellos no van a no matarla, ¿sabes? Es decir, ¿cómo llega de un lado para otro esta señora? Si parecía todo débil, no tenía un cáncer o algo así. ¿Que se la cargan? ¿Que la matan? ¿Un golpe? Pues eso, tenemos que matarla porque esta señora es mala, por algún motivo quiere invocar demonios, ¿sabes? No se le ocurre a otra, ha dicho, no hay boca demonios, voy a atar de tonta. Un amigo le habrá dicho, no hay huevos, no hay huevos, no hay huevos, nos buscamos demonios. Y ya está, no sabemos nada más. Bueno, sí, que el jefe este, el robot, está enfadado contigo, porque es Samuel Hayden, porque es un robot, pero no, leí por ahí que era el creador, pero he metido en la cabeza en un robot. Está cabreo porque te cargaste los, me cargué los tubos de energía, ¿no? Vale, vas para allá. La explosión ha destruido los accesos principales a la torre. La tubería está dañada, pero aún funciona. Hay botas antigravedad en el hangar de mantenimiento, úsalas para recorrer la tubería. ¿Qué hablas? Botas de gravedad, yo quiero esa cosa. ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo se hacía la de...? Era con Q, ¿verdad? Vale. Eh... Lanza misiles, fusiles, salta. ¡Eh! ¡Oye, eh, eh! Es un revenant de estos. La mía, pues no dura. ¡Inmortal! ¡Ay! He cambiado la ráfaga. ¿Cómo llego hasta ahí? Es porque ahí está la cosa, esta. ¡Ah! ¡Ay! Jope. Eso es lo de la ráfaga. Espera. Momento. ¡No! ¡Bleche! Jope. Ya estamos con los paroncitos. Los parones tontos. ¡Uy, va! Que estos revenant de esos. Son grandes, eh. ¡No son una tontería! ¡Muere, bicho! ¡Ay! Me he caído. Jope. ¿En serio? ¡Qué mala suerte tengo yo cayéndome, eh! Se me estoy cayendo. Sí, sí, del último punto. Tengo una mala chorra. No sigan siempre la lectura más obvia. Fíjate bien. Quizás descubran secretos y objetos. Pues duran, eh. Duran los revenant de esos. No me han quitado. No me ha quitado mucho. Pero... Pero es duro, eh. O sea, me aguanta un par de escopetazos bien ricos. Además, pensaba que ese tío iba a tener una entrada más increíble. Más guay. Porque... No sé. Es como el super guay enemigo, ¿no? Vamos para allá. El potenciador Berserker convierte tus huyos en mazos. Venga. Uy, ¿me tira gente? ¿En serio? Acá ya. Uy. Acá ya. Pues viene bien ir con el lanzacohetes, eh. No viene mal, ¿no? Uy, ¿qué es esto? Ah, munición de algo. ¡Ey! Quita. Muere. Ah, 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 me muero. Con el click derecho, con esta arma hacía la bomba esa de calor, ¿verdad? Presencia de monóñeca eliminada. ¡Guachi! ¡Guachi! Es munición de... Del rifle este, ¿verdad? Vale. Capotas. Doble salto. ¡Salto doble! Espazo dos veces para hacer un salto doble. ¡Perfecto! ¡Me encanta! ¡Guachi! ¿Algo más? A ver el mapa. Mira, ahí tenemos una cosa de estas de Argent. Aquí tenemos un texto, ¿puede ser? ¡Eh! Un texto. ¡Dámelo! No me interesa mucho. ¡Tuya! A ver... Eh... Está para allá la cosa esa. Ah, o sea, ahora podemos llegar a sitios más guay, ¿verdad? ¡Eh! Tampoco salta mucho, ¿eh? No te creas. ¡Ah! Está cerrado. Vale, vale, vale. ¡Qué me sé, tío! ¡Hm! Vale, vamos a hacer la cosa esta. Eh, sí, gracias. Espera que está aquí. A ver. ¡Prueba runica! Super escopeta. Me da 30 renuentes antes de que se acabe el tiempo. ¡Uh! Esta es la super escopeta esa. Que es de doble cañón. Esta es la super escopeta. ¡Vamos! ¿Qué es un renuente? ¿Renuente? ¿Qué es un renuente? Gente normal. O sea, no... O sea, serán los debiluchos, ¿no? Si son 30. Será matar 30 debiluchicos. Los poseídos de toda la vida. Dame la escopeta. Esa es. ¡Dámela! ¡Dámela toda, papi! ¡Oh, oh, oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Hola! ¡Uy va! ¡Uy va! ¡Uy va! ¿Dónde estáis? ¡Ven ahí para acá! ¡Sumo! No es fácil, ¿eh? Pues porque no sabes dónde están. ¡Oh! Vale, vale, vale. ¡Uh! Es que hay un montonazo. Te dan 4 segundos por ejecución. O sea, puede venir bien ejecutar. Es que hay un monton y no sabes... No vienen juntos, ¿sabes? ¡Uh! ¡Uh! ¡Eh! ¡Muere! ¿Sabes cómo sé yo ahora dónde? ¡Uh! ¡Pero qué va, qué va, qué va! Tienes que darles demasiado... Tienes que seguir una especie de orden. Probablemente tengan una especie de orden. Por eso no... Como yo voy saltando un lado a otro... Vale, a ver qué hacer en algún orden. De todas formas, no me quiero entretener mucho con esto. O sea, si fallamos muchas veces más, lo dejamos. ¿Cómo no es el rango de esto? Vale, ¿y los siguientes? ¡Ah! 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 Vale, ¿y los siguientes? ¡Jope! ¡Qué leches! Es que hay un monton. Vamos a pasar. Vamos a pasar, pero... ¡Uf! ¡Qué rabia! ¡Eh! Es que... Estos están muy... No están muy cerca, ¿eh? Están separados mucho uno de otro. Y tienes que saber exactamente dónde están. Supongo que es intentarlo muchas veces. Y al final te lo pasas sí o sí. Pero bueno. ¡Pero bueno! Bueno. ¡Bueno! Tampoco es algo que... ¿Sabes? Que te da un potenciador. Y total, de momento, eso puede llevar un potenciador. O sea, una runa de esas. Y la que me mola... La que tengo me mola. Que es que... Recoge las cosas más de lejos. De momento es buena, tío. No hace falta más. No hace falta más. Pero yo quiero esa super escopeta. Quiero que me la den. ¿Por qué no me la dan? Que me la den. Eso es... Está rotísimo, ¿sabes? Eso mete unas canelas. Bueno, ya haremos esto. Otro día. ¡Eh! Ahí van los gráficos. Vale. Aún así, vamos a mirar siempre así un poquito. A ver qué cosas hay por aquí. Porque, por ejemplo, ahí arriba hay un trasto de esos guays. Vale. Ahí está el trasto guay. Bueno, ahí, aquí. Ahora aquí arriba. Pero a saber cómo lo consigo. Vale. Está justo arriba. Tiene que ser por ahí. Parece. O sea... Por aquí, ¿verdad? Dame mi trasto guay. Que te conozco. ¡No! ¡Norl! Estoy en un vacío continental bastante grande. ¡Fuck! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ah, eh! ¡Tengo que estar aquí! ¡Venga para acá! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vale! ¡Sí! Esto es. ¡Oh, no! ¡No! ¡No! Es aquí. ¡Ah! ¡Dámelo! ¡Para para acá! ¡Energia Argent! ¡Venga! ¿Qué me pongo? ¿Munición? Sí, me pongo munición a salud. Es que si me gusta esto, debe tener un montonazo de salud. ¡Ah, munición, hombre! Además te lo regalas, ¿sabes? Te da munición gratis. Por algún motivo. Vale. ¿Dónde hay que ir ahora? Como no tenemos el mapa... Habrá que seguir un poco... ¡Uh! ¡Guachi! ¡Guachi! Eso tengo miedo de vez en cuando. ¡Ah, adiós! ¡Hasta luego! ¡Ay, Dios! No soy más tonto porque no me entreno, ¿eh? ¡Me cayó todo el rato! Que ya pasa del despiste a la tontería, ¿eh? Me estoy cayó todo el rato. ¡Ay, bueno! En fin... El mayor enemigo del marín espacial son los metros. Hacia el suelo. A distancia. Lo pasa mal cuando no está con su novia. A distancia lo mata. Tendrá novia. Este tío ha follado, seguro, ¿eh? El marine este. ¡Jope! Que no me abras esto. Quiero esta. Vale. Se va acá. De hecho, muerto aquí. ¡Oh! Es un salto. Se le da juego. Se le da juego. Cuántas antigravitatorias son... Doble salto, ¿sabes? Por llamarlo, ¿eh? Me están disparando. Fuera bromas. ¿Quién me está disparando? Ah, tú. Hola. A callar. Ah, tú sigue. No hay nada. ¡Leche! ¡Cupón! Con abrir el código. Los comandos. Uh, qué miedo. ¿Serás? Ah, a callar. Y, bro. Ya está. Espera. ¡Golpe directo! Ah, no. No te ha dado. No te ha dado directo. Al menos directo. Ah, ese sí. Ese te lo ha estragado, ¿eh? Pero ese también. Sí quiero conseguir las bombas en racimo, ¿eh? Que tienen pinta de mochas. Al menos puedes subir a donde te da la gana. Porque... ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Me cago en ti! Ah, hay fallado. ¡Que te he visto! ¡Truan! O sea, iba a decir trufiar. No sé por qué. Una mezcla entre truan y... ¡Eh! Aquí tiene que haber algo. Aquí hay algo seguro. ¡Me cago en! ¿Dónde estás? ¡Me cago en tu madre! ¡Cabronazo! ¡Qué puntería de hostias tienes, tú! ¡Eso más falsa! ¿Dónde voy? No hay nada por aquí. Y aquí no lo tengo claro. Parece ser que sí, pero a lo mejor no, ¿sabes? A lo mejor es que se subía por aquí o algo. Parece que aquí hay algo seguro. ¡Opa! Hola. ¿Qué pasa? Todo bien. Hola. ¿Qué pasa? ¡Hoy va! Uno de los vuestros. ¡Que te calles! ¡Ah! ¿Qué habrá algo? ¿Hola? Madre mía. ¿Le da unos espasmos a veces al juego? Tengo que ir a revisar la CPU. ¿Lo tengo pendiente? ¿Aún así? ¡Uy! 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 ¡Este es de los feos! ¡Este es de los... ¡Espérate! ¿Me dejas coger el lanzamisiles? ¡Ahí, déjame! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Muere! ¡Este es de los feos! Por no decir de los fuertes. Bueno, en realidad es de los fuertes, ¿sabes? ¡Ey! Mira, vi un robot. Espera un momento. No es buen momento para esto. Teniendo en cuenta que está este tío aquí... ¡Boom! ¡Qué una mierda! Ahí estamos. Dame eso. Eh... Micromisiles de la... Esto tenemos a mí la táctica. Pumba aturdidora. ¿Y este que tenemos? O sea, a mí la distancia vas a conseguir... Vamos a ponerle al seguimiento, yo que sé. Por poner algo, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Qué tiene ahora? Seguimiento. A ver... Ah... Ah... ¿Qué pasa si hago...? Pero entonces el seguimiento como... ¿Me sigo en Twitter o qué? ¡Uy! Espérate, que hay más cosas. ¡Uy! No, hay más cosas. Míralo. Hay un texto. Eh... Ahí. Eso es. ¡Dámelo! ¿Lo he cogido? Ahora sí. Monstruos Revenant. Llega armadura. Pero eso parece ser armadura de normal, ¿no? Y eso está fuera. Eso está ahí fuera, dando la vuelta. O sea, eso es... Vale, por aquí fuera. Me entretengo mucho. Bueno, espérate. ¿Fuera? Ah, vale. Me he hecho por ahí. Me entretengo un montón. Lo sé, lo sé. Míralo. A pesar de esto, ¿sabes? Tampoco es... Ni en cuenta de armadura. No tiene mucho misterio. Me entretengo mucho, lo sé. Pero es que es un juego... Que... Que pide... Tampoco es que vayas... Frenético de la 100%. Pide... Hay secretos. Hay cositas. Hay que ir mirando. Y... Sí, ¿no? Y cuando no explota, mejor, ¿sabes? Hola. Podría ir por... Parece que puedes ir un poco por donde te da la gana, ¿no? Mientras... Te venga suelo. Vale, para allá. Ahí hay una... Traje pretor por ahí, he visto. ¡Opa! Claro, el máximo de armadura mío es 50. Porque no la mejoro. Claro que sí. Me cago en la leche, ¿eh? No hay ningún demonio que la va... La conexión con su dimensión seguirá siendo posible. Doctor Hayden, estamos en grave peligro. Y no va a haber ningún demonio por ella. Ni nada del estilo. Nada del estilo. Nadie la va a molestar. Espera. ¿Es que eso es ahí abajo? ¿Pero ahí abajo puedo yo llegar o qué? Ah, sí, sí. Sí, me puedo. ¡No! Es que si te caes y haces un salto, solo haces el doble salto. Me cago en la leche. Lo he visto, he visto. Está ahí el traje de pretor. A veces los demonios atacarán unos a otros. Aprovecha esto a tu fa... ¿Por qué? ¿Y por qué a tal Olivia Pierce? ¿Cómo ha cruzado el puente? ¿En serio? ¿Sin el doble salto? ¿Sin ni un simple arma? ¿Con eso cargando? Es que no. Es que no. Es que es el enemigo omnisciente. Son las reglas del enemigo de la película de terror y la regla del enemigo del videojuego. Es que es omnipotente. Es como tal. Es como Bowser. ¿Por qué Bowser directamente en el mundo 1-1 no pone una ristra muy larga de plantas pirañas? De pupas. De algo así. Algo que no pueda pasar Mario. Que sea imposible. Que sea imposible pasar. Dame mi pretor. Dámelo todo. Me da miedo saltar en este juego. Porque me veo que me voy a caer. No, no, no. Así. Así sí. Ah, no. Esto no lo hemos visto ya. No se puede omitir. Ah, eso que lleva es un acumulador de Argen. Intenta no usarlo para abrir un portal al cielo. Está regular, eh. Mientras la torre Argen esté fuera de servicio, la conexión con su dimensión seguirá siendo posible. Doctor Hayden, estamos en grave peligro. ¿A tú qué vas? Si tienes una guía. Si te dices, esto ni te va ni te viene. Nada, hay un curación ni un audio. Pero nada, poco más. Qué desgracia, ¿no? Hola y bienvenido a la UAC, propiedad de un sistema para el estado de filtrado de energía aria, desarrollado por la doctora Olivia Phillips. Somos la única corporación con esta tecnología capaz de convertir la energía pura del infierno en energía aria, limpia y controlada. La energía aria. Que tenga ahí un niño. Y se transmite por todo el universo desde la torre Argen para proporcionar toda la energía que las familias necesitan para llevar una vida alegre y productiva en la ciencia de los probes de mundos. Pero todo esto no podemos hacerlo solos. Para ello se necesita un equipo. Gente llena de energía. Energía potencial. Libere su potencial con la UAC. Gracias por su interés en la energía Argen. Y no usáis energía cinética, solo usáis energía potencial, pregunto. Solo potencial. Lo he dicho, ¿no? Me decía potencial. Cinética os da igual. Sí, tío. Quería este arma. ¡Morid, hombre! Gastas dos por bala, ¿verdad? O sea, por disparo. Que te calles. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué pena! La que te ha caído. ¡Uf! Daño cuádruple, claro que sí. Más. Dame más. ¡Guku! Y si te hago así, ¿qué? ¿Cómo te quedas? ¡Paca! 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 ¡Vente, vente, 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 vente! ¡Ah! ¡Que voy sin! ¡Que voy sin! ¡Inmortal! ¿Cómo se hacía la granada? ¡Se me ha olvidado! ¡Ah! 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 ¡Ah, es así! Vale, uno menos. ¡Sí! ¡Espera! ¿No ha sido golpe directo? ¡Me cago en! No, esta es... ¡Me cago en! ¡No muere esta, eh! ¡Ahora! ¿Dónde está, tío? ¡Ve a volverse tonto, tío! Tenía daño cuádruple. No lo mataba. Espera, que se vuelve tonto. A ver, ¿qué tenemos? No hay nada por aquí, ¿verdad? Nada por aquí. Aquí, ahí es... No, aquella de ahí es la curación. Por aquí. Qué fácil te colocan que lo que es verde es verde y lo que no no. Esto me va a aplastar, ¿verdad? 40 balas. ¡Venga! Abran paso. Madre mía, aquí hay de todo. ¡Eh! Un traje pretor. ¡Ah, te pillé! ¡Dámelo! ¡Dame esos USB! Son USB, ¿eh? ¿Cómo es? Está cayendo de porno nada más. Picha de pretor, ¿eh? Es un USB. No me cuento el rollo. ¡Cúrame! A ver, ¿cómo vamos? Estamos aquí... Aquí hay un audio. Sí, hay un audio. Pongo aquí atrás. No, cojo porque está aquí al lado, ¿sabes? ¡Que te calles! ¡Oh! Un Funko Pop. Yo quiero mi Funko Pop. Ah, por aquí. ¡Oh! Es por ahí. ¡Me deja un Funko, eh! ¡Dámelo! ¡Mmm! Me lo he dejado ahí arriba ya. Ya no vuelvo. Tendría que haber cogido antes, probablemente. ¡Oh, fuck! Esto huele a vos, ¿verdad? ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, qué feo! ¡Eres muy feo! ¡Ay! ¡Gira fuego! ¡Que te calles! ¿Te ha matado? ¡Ah! ¡Qué fácil ha sido! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Ese hay más! No era ni un boss ni leches. Era un tío normal. ¡Ay, Dios! ¡Calla! ¡Dios! ¡Es uno de esos! Ahora ya no es tan grande en comparación. ¡Ay! Espérate. Que me cure un poco. Ya está, ya está. Espera, espera, espera. ¡Esperate un momento! ¡Que sois unas ansias! ¡Dios! Y coge un potenciador, ¿no? ¿De cuánto daño cuadruple? ¡Uyoh! ¡Uh, uh! ¡Daño cuadruple, papi! ¡Que te calles! ¿A quién queda? ¿A quién queda? Masacrador. 9 de 15. No sé qué es eso. ¿Con esta arma será? ¡Eh! ¡Ahí hay otro! ¡Toma misil! ¡Toma misil! ¡Toma misil! ¡Un revenant! ¡Ah! Vamos con esto. Bueno, no me convence tanto esta escopeta, ¿sabes? No, yo quiero esto de aquí. ¡Uh! ¡Toma ya! ¡Muere, bicho! ¡Siento mi furia! ¡Ay! ¡Está vivo! No tienen tanta vida, ¿eh? ¿Tampoco? Son muy grandes. Y ponen... Es que la quitas un montón. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ven para acá! ¡Claro que sí! No queda ni uno. ¡Esa es! ¿Algo por aquí? ¿Algo que debería interesarme? ¡Tengo seis mejores armas! ¡Ay, Dios mío! Está el fanco ahí arriba. Riendose de mí. Una armadura... Nada. En este tampoco hay muchos secretos. No hay seis. Voy a dedicar a Archen. Aún quedan cosas, ¿eh? Pero... Pero bueno, no están en... No están en este... No estarán en este sitio. Están arriba, puede ser. ¡Qué vaca mujer! ¡Uy! Se ha parado. Estoy dando por hecho. ¿Qué? ¿Qué estoy dando por hecho? ¿Dónde tengo que ir, por cierto? Ahí arriba. ¡Sí, hombre! Tu padre. Es que todavía no. ¡Ay! Pero baja aquí, hombre. ¡Ay! ¡No! ¡Que me caigo! ¡No! ¡Qué imbécil soy! ¡Ay, por Dios! ¡Qué tonto soy! No soy más tonto porque no me he entrenado, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Ya va como subo! ¡Ay, Dios mío! A la antigua usanza, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira, es madura! ¡Vámona! Me cago en la madre que van. ¿Dónde? ¡Ah! Es aquí. ¡Ah! No, no es aquí. Porque este no llega hasta arriba. ¡Ay, su padre! ¿O dónde es? O sea... Intuyo que una de estas tiene que bajar hasta mi altura. ¿O qué? ¿O no? ¿No? Todas bajan hasta la misma altura, más o menos, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío! No... Voy a ir con esto. ¡Eh! ¡Bomba! A lo mejor puedo subir. No, que va. ¡Uy, de Blast! ¿Entonces? Estoy muy perdido. Estoy muy perdido. Creo que tocar algo más. ¡Ay! Se puede tocar esto. ¡Eh! He subido esto. Y ahora bajará esto y podré subirme. ¿Verdad? ¡Baja, baja, baja! ¡Baja, baja, baja! ¡Esa es! ¡Sala, baja! ¡Ay! Pensaba que no llegaba. ¡Sí! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¿Y ahora dónde? ¡Opa! ¡Ay! El patrón energético del acumulador indica que está casi en lo más alto. ¡Que te calles! Patrón energético. ¡Ay, está mi fancomo! ¡De esta instalación argente! Patrón energético del acumulador indica del rayo alto. Podría abrir un portal a su mundo que nunca podremos volver a cerrar. ¿Qué no? Ya verás como sí. Apagada. Lo voy a cerrar. Mola porque te ponen lucecitas verdes donde indirectamente tienes que ir, ¿sabes? Lucecitas verdes. Para dejártelo bien claro. ¡Ay! Vale, si te caes estás un poco bastante fastidiado. Espero no caerme. ¡Ay! ¡Demonios! ¡Ay! ¡Demonios! ¡Demonios! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah, no, miren, solo son rosas que me van a aplastar. ¡What the fuck! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Ay! ¡No me puedo agarrar a eso! No, no me puedo agarrar a eso, ¿eh? Pero a lo mejor a eso sí. ¡Ojo, aquí me aplasta! A no ser que salte. ¡No, hay una mierda! ¡Ah, sí! Vale, ¿es así no? ¡Vale, sí, sí, sí! ¡Uf! Presencia de oro. Sí que es así. ¡Uy! Mucha vida, no me gusta. Eso es mala señal. Todo el mundo lo sabe. Mucha vida es mala señal. ¡Quiero tocar esto! Esto parece que se puede tocar. ¿Cómo toco esto? ¿Puedo tocarlo? Ok. A ver, pongo a pudo. ¡Que te caes! ¿Dónde están los gordos? Eso es lo importante. A ver, este dispara. ¡Que te caes! ¡Cara de red! ¡Uy! ¡Uh! ¡Un potenciador! ¿De qué? ¡Invulnerabilidad! ¡Claro que sí! ¡Ven para acá, remenando! ¡Pégame! 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 ¡Que me pegues! ¡A callar! Bueno, se me acaba ya. ¡Uy! ¡Otro! ¡A callar! ¡Que te caes! ¡Uy! 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 ¡Hace un poquito de esos! ¿Cuántos tiros me vas a comer de esto? ¡Ay! ¡No me quedan muchos! ¡Me quedan dos! ¡Me queda un disparo de esos! ¡Va acá! Ya usamos otro, nada, te lo voy a ejecutar, esa quería yo, quería ejecutar con esto. ¿Ya está? Madre mía, eso es pura mierda de demonios. No soy nada, tío. No soy nada. En este nivel me han presentado dos demonios nuevos y no son nada. Hay un Funko Pop ahí abajo, me cago en la hostia. Ah, bueno, no, pero ese es el que ya habíamos visto. ¡No! ¡No, este es otro! ¿O no? No, ese es el que ya habíamos visto, ¿verdad? O sea, solo hay un Funko Pop, ¿verdad? ¿En todo el nivel? ¡No! ¡Hay uno abajo y hay otro aquí! ¡Me cago en la leche! Está aquí abajo, míralo, 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 míralo. Voy a por él, ¿eh? No puedo. ¿No? ¿Cómo bajo de...? ¿Cómo bajo de aquí? ¿Cómo bajo de aquí? ¿Cómo es su...? Ah, no, no puedo ya. ¡No! ¡Qué rabia, tío! No ha cogido ni un solo Funko. ¡Ay! ¡Nos más! Con lo que a mí me gustan los Funko Pop. No, pero aquí hay un... Hay un celuloide de Argent estos. ¿No? Míralo. Bueno, está, está y no está, ¿sabes? Aquí está. ¡Dámelo! ¡Que te calles! ¡Dámelo! ¡Lo quiero! Va a subir, como siempre, la vida. Siempre vamos con... Vida munición, ¿no? ¡Dame salud! ¡175! El camino al infierno está movimentado con energía. Llegas, tocas un botón y te crees que sabes lo que has hecho. A lo mejor no, lo cual es mejor aún. ¿Y ahora qué? ¿Dónde es? Se ve... Espera, ¿cuál es el objetivo? Escalar a la torre. No, si... No me digas. Estoy aquí arriba. ¿Y ahora qué? ¡Ay! ¡Uy! Me he metido dentro. ¡Ah, esto se enciende! ¡Ah, vale! Pero ya está. Ya lo he encendido. ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Dale, primo! ¡Dale! ¡Y esta mujer ha subido! ¡No me cuenten! ¡Ay, no! ¡No es así! ¡No! Digo, recompensa la caída, ¿sabes? ¿Te compensa la caída? No, pero vale. Me he caído, he muerto bestialmente. Abruptamente y de una forma horrible. Uy, un amigo me ha enviado un audio cantando. Vamos a oírlo. En mitad de... ¿Sabes? En mitad del... ¿Es cantando o hablando? No lo sé. Es un audio de 28 segundos. Y a este le gusta cantar. Es cantando en grave. Bueno, subiendo la escala. ¿Has tocado esto? Sí, he tocado esto. ¡Dámelo! ¡No te vayas! Vale. Hay que saltar por atrás, ¿verdad? No te había visto. Ah, vale. Que se van intercambiando. O sea, un sube y baja. Estoy perdiendo algo, ¿verdad? Es ahí. Es eso, ¿no? Ahí no llego. O sí. Sí, sí que llego. Claro que sí. Ah, ah, no, no, no. ¡Ostras! No me lo esperaba del pene este. De hierro. Bueno, subir es subir. De igual si subes por aquí que por allá. Todo simétrico. Esto es como lo de antes, pero al revés. ¡Eeeeh! ¡Corre! Mira cómo te ponen luces en todo lo que... Por dónde es, ¿sabes? Te ponen luces en... ¡Madre mía! Pero que... Que hablas, loco. Que está... Que hay ahí arriba un montón de cosas. ¡Madre mía! Pues no... No queda torre. No queda torre. No queda torre para jalar apenas. Cuéntame más. ¡Ay! 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 La tiga esta ha subido, ¿no? Obviamente. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Sabéis qué? Me vais a dar... Granadas de... De explosivo. De racimo. Yo qué sé qué. ¡Hola! ¡No me toques! Espera, que no puedo avanzar. Como comprenderás. No podía avanzar. Porque había cosas, ¿vale? ¡Ay! ¡Qué electro puto! ¡Eres tonto! No me empuje... Ni se te ocurra empujarme, chaval. Te falta vergüenza. Llegas a donde quieres, ¿sabes? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora qué? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Ahí hay un... Ahí hay una runa. Que la he visto. Aquí hay... Nada, para avanzar. Ah, mira, sí. Por aquí, ¿verdad? ¡Pum! ¿Dónde está él? ¡Aquí! ¡Que te calles! Uy, espera. Ese no. Ese no. ¡Muéltela! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Claro que sí! ¿Me puedes meter en un lugar más cerrado aún? Es que se va a venir, ¿sabes? Lo tengo calado. ¡Claro que sí! Un momento. Es que mire un... Solo un secundico. Vale. Está el preto de ahí arriba. ¡Ay! Espera. No te había visto, tú. Que bien no se esconde, cabrones. Me lo agarraba, eso. Ah, no. Tengo que subir ahí. ¡Corre! Y ahora... A esto. Vamos a intentarlo, ¿eh? Esta sí, vamos a intentarla. Un par de veces, al menos. A ver de qué es. Acamado con escopeta de combate. 10 renuentes con daño causado por bidones explosivos. Antes de que salga el tiempo. O sea, tengo que hacer explotar bidones. Vale. Para matar renuentes es el normalico. El tonto. El feo. El enemigo genérico de los que ya pasas. Porque es que son normales. Pasas de ello porque da todo igual. ¡Ay, Dios! Menudo nivel de alpinismo más... Más arriesgado. Madre mía, no te ponen la pena... Cosas de estas, ¿sabes? No, pues... ¡Ay, me han matado! Me han matado. ¿Qué te parece? ¿Quién lo creía posible? Claro, supongo que si te explotan, te explotan a ti también. ¡Ay, me he salido! ¡Ay, Dios! ¡Qué tonto soy! ¡No! Más pantallas de carga. Voy a volver a intentarlo, pero somos más pantallas de carga. Más pantallas de carga. Dame una más. Según Mark Sergent, maestro en psicología, por la Nottingham Team University, los trabajadores deberían tomarse descansos para masturbarse como es recompensa para haber terminado el trabajo. Masturbarse del trabajo es más cómodo de lo que querés. ¡Ay, Dios mío! No sé que leí hace poco que había un este que decía que ahora se hacen más estudios estúpidos que no van a ningún sitio. O sea, que antes, por ejemplo, yo qué sé, Galileo hacía un... Arquímedes hacía una investigación para tal con un fin, con un objetivo, con un... Y ahora ya, ahora es como... ¡Sí, vamos a investigar! ¿Por qué... ¿Por qué la gente se hurga más el fósforo de la nariz derecho que el izquierdo, sabes? Bueno, a pesar de que me voy a comer más pantallas de carga, que si estuviera jugando al... No me ha salido ningún juego así para decir que se narra guay. Pero bueno, que sí, que voy a hacer esto, leche. Eso lo he probado una vez y me he matado, ya ves tú. ¡Ay, Dios, qué calor hace! ¡Ay, Dios! ¡Qué calorecito! ¡Ah, que me dan uno de vida! ¿Qué es eso con uno de vida? ¡Estamos locos! Para que me aleje, ¿no? ¿Qué es eso con uno de vida? ¿Y no se regeneran estas cosas? Ostras, qué complicado, ¿no? ¿Cuántos he hecho? ¡Tres de diez! Vale. Tienes que ir más a lo que te persigan ellos, ¿no? O sea que no... ¡Ostras! Estos desafíos se pueden llegar a complicar un poquito bastante, ¿eh? Porque este vale, que está aquí al lado. Estos valen, que están ahí. Estos valen con este. Este... Este... Más pega que se acerque este. Este así. No lo he matado, ¿sabes? ¡Oh, 7 de 10! Me ha pillado justo ahí, tío. Pero es que tienes que estar al loro. Que es uno de vida, ¿eh? Tienen que estar muy cerca del bidón para que mueran con él, ¿eh? Tienen que estar al loro. ¿Dónde están? A ver, que vengan aquí. Pues caen con ese. Este cae con este. Este cae con este. Este cae con... Voy a quedarme aquí cerca. Este cae con este. Me queda uno, ¿eh? Nada. 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 Fácil. Fácil. Nada, solo tienes que esperar que se acercaran un poquito. O sea, no ir a lo bestia. Si eliminabas los del centro rápidamente, pues no... Como que no. No pasaba. No cundía. No ocurría. No se producía. Vamos a subir ya al alto de la torre. Gau, la leche. Estamos retrasando un montón. Ya debería poner... Si un enemigo tiene cabezas, será uno de esos puntos débiles. A veces los demonios están buenos, sí. ¿Hay demonios sin cabeza? Pregunto. Como... Bueno, aparte de la bola ese con ojo... Que eso en general es una cabeza de por sí. Esa bola con ojo que vuela, ¿sabes? Pulsa F2 y F1 para cambiar el objeto activo del equipo. ¿Eso es lo de la granada? Solo tengo una granada, es normal, ¿no? No tengo más. O sea, solo tengo las granadas normales. No me han dado más. No me lo han dicho, al menos. Ahora le doy a F1, si acaso. A ver qué ocurre. Y son ya casi las 8. Llevo ya casi una hora de... De vídeo. Bien. No sé dónde es. No, esto no. Ostras, ¿de dónde estamos? Ah, no. Vale, esa es ahí. Dame esto. Munición gratis. ¿Pero por dónde es? Ah, bueno. Aquí hay algo como para subir. Ah, vale. Aquí. Ahora viene escondido. Pero aquí hay un traje pretor. Míralo. Míralo. Ay, me lo he saltado. Joder. ¿Esta? Estás escondido, ¿eh? Míralo. Estaba oculto. Muy oculto. Ey, tenemos 3 fichas de pretor. A ver, mejora las granadas. Aumenta potenciadores. Afecta la velocidad de algunas acciones. Cambia de arma más rápido. Venga, va. Por ejemplo. Te cogen más rápido los salientes. Aprende estar bien. Eh, cuando empiezas a la velocidad de una expansiva que pulsa daño. Venga, yo que sé. Sabes. Es que los potenciadores, al fin y al cabo, meh. Los coges un momento y los gastas instantáneamente cuando hay una pelea muy... Y ni siquiera es el que quieres. El que mueves es el del destech. Nadie puede impedir que exija lo que se me teme. Lo que se me prometió. ¿Qué leches? Niña, a nadie le importa. Vale. No hay nada más, ¿no? No hay armadura, pero nada guay. ¡Ey! Ah, vale. No es munición. ¿Cómo es? Esto está cerrado. Es que hay aquí. Ah, vale. Puedo disparar. ¡Esto! Adiós. Hasta luego, nunca. Adiós. Bien explotado. Porque no me ha agarrado al saliente. Por cierto. Que no he dicho nada, pero no me ha agarrado al saliente. Porque estaba un poco girado. Estaba mirando un poquito hacia otro lado y no le ha gustado. No le ha parecido bien. No le ha sido conveniente. Estirar un poco la mano hacia su derecha para agarrarse. Estoy desvariando ya. ¡Uy! Un WhatsApp. Gracias por Dios. Es que miro el móvil mientras pantalla se carga. Y os aconsejo que es lo mismo. España, año 2025. ¿Hay algún médico en la sala? Yo soy youtuber, yo soy influencer, yo soy DJ. Yo tronista. Mi hijo es médico, pero está en Inglaterra. Oh, que desgracia de verdad. De verdad. Ah, no. Aquí sí, de verdad. ¡Eh! Influencer, tío. ¿Qué leches es un influencer? Es eso. Bienvenido a la UAC. Abrimos las puertas del infierno con la llave. ¿Influencer es un tonto que en Instagram hace solo eso? ¿Es eso de influencer? Esto no es el final. ¿Mata la? ¡No, no, no! ¡El principio! Ha abierto el portal, ¿verdad? ¡Ay, Dios mío, se va a ligar. ¡Ah! Ya vieron el portalcito. ¡Vaya, por Dios! ¡Qué mala suerte! ¡Ey! ¡Vas a pillar! ¡Madre mía! Pues no aguantas. ¡Ay! ¡Ay, que tenía la ráfaga, ¿no? Yo quería la explosiva. Aún así. Aún así. ¡Ay! ¡Esperate, coño! ¡Ah! ¿Que hay dos? ¡Que no son muy feos! Cuatro. Tres. Dos. Uno. ¿Qué ha pasado? ¿Vamos a morir? Daño cuádruple, por cierto. Espera. Que a vosotros... Sigo queriendo los erracimos, ¿sabes? ¡Ah, hay! ¡Ay! ¡Tomo ya! ¡Fuera! ¡Ven a caer! ¡Ay! ¡Ven pa' acá! ¡Fuera! ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¿Vale a morir? ¿He muerto? Tenía que matarlos antes de... ¡Ah, no! ¡Ya está! ¡Ah, muy rico! ¡Loro es bloqueado hacia los desconocidos! ¡Bien! ¡Mata 15 de... ¡Oh! ¡Me han quedado dos! ¡Qué rabia! ¡Bien! ¡Hemos conseguido todo menos los Funko! Bueno. Funko y un par de secreticos. Bueno. Podría haber ido mejor. ¡Ah, mira! Ahora estamos en el santuario de Kadingir. El portal del infierno vuelve a estar abierto en Marte. Perdido en la dimensión infernal, eres incapaz de impedir que los demonios absorban nuestro mundo. Mata a todo lo que veas y busca una manera de volver en Marte. Ahora estamos en la dimensión de demonios. O sea, es el infierno. Y ahora hay que matar a demonios. Así. Porque sí. A las buenas. A las buenas y a las malas. Ahí. Pa, pa, pa. Un demonio te es otro. Esto que ya no puedes salir de ahí. Pues nada. Mata a demonios. ¡Qué mola! Eres incapaz de impedir que los demonios absorban nuestro mundo. Mata a todo lo que veas y busca una manera de volver a Marte. Por ejemplo, ¿sabes? Le he dado a continuar porque voy a grabar dos seguidos. Bueno, es que no lo sé. Es que me tengo que ir a cenar y tal. Me tengo que duchar primero. Uf. Pues no lo sé. A lo mejor no, ¿eh? Creo que no. Ahora llegamos, vemos la animación o lo que haya que ver. En cuanto tengamos el control, guardo y corto. Y ya seguiremos otro día. ¡Ay, madre mía! Y eh, espacio para continuar. Ahora que se va a ver. Es el infierno de Dante. Directo a las llamas. Bueno, o eso se vería si no estuviera explotando el juego, ¿sabes? Eso es lo que se entrevé. ¡Venga, hombre! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que va a explotar. ¡Ay, Dios! Lo vamos a dejar justo aquí, yo creo. Corto ya y en esta pantalla de carga tan hermosa. El infierno tiene muchas texturas, ¿sabes? Parece ser. ¡Ay, bueno! ¿Sí o qué? Se te ve con ganas, ¿eh? Sí, sí. Se te ve con fuerzas. Mira, voy a contar hasta 10. Voy a hacer ahora lo que voy a contar hasta 10. Si a la de 10 no ha empezado, lo dejamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y... Bueno, un saludo a todos y hasta el siguiente episodio veremos esto. ¡Adiós!